Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo martes de Cancerbero y si como vieron en el título vamos a estar reaccionando SKIRLS junto a Lil Supa y Raiwan, no sé cómo se pronuncia, así que déjenmelo en los comentarios. Comencemos ya mismo con este vídeo. Bueno, dura bastante. La pared de atrás, muy buena. Admiro demasiado a quien puede moverse así, chabón. O sea, wow. La pared de atrás, muy buena. La pared de atrás, muy buena. Skills de verdad en beats de hits, virilápia. La pared de atrás, muy buena. Miradua y guarda con rimas desde hace rato, defendiendo a mis hermanos de paso. De paso, de pato, de tanto enemigos que tienen un pacto. Con cantos en vanos que si fuese necesario yo le daría la mano. Pero, suelto el veneno contra todo su mamacuevo de juguete como lego. Aceptando mi ego del texto, me manifiesto, honesto, en este juego respeto. El suelo, el pabineto y la gana de ser sincero Pero tantas pichicas pareciendo señoritas Yo prefiero un par de chotas Y bien grande la camisa, actitud sumisa Traeando esquina y avenida Esto es Caracas, papá y cualquiera te quita la vida Pero así seguimos firmando la del más vivo Hasta que llega un huevosito y por la cara veinticito Esto es lo que pasa, una acción, una causa Y del velorio para la casa Pero violencia, conciencia, con actitud de competencia Son piezas enteras de hip hop en Venezuela Entonces entiendan que las dos somos cultura Entonces entiendan que las dos vivimos en mi mamita Pero yo no te apoyo, no te apoyas, tú no te apoyas Y quien te apoya, el que se apoya a ti te roba Todas las noches y te da un par de cholas Y después si te llaman porque tú si eres un hip hop Amor al arte es mi bola, no jodas Prefiero ser músico de esquina que anda pagando pa' violas Amor al arte es mi bola, no jodas Aquí está Ray Cancer y supa haciendo rap en vez de Moura A su alto, grafity, big bop, si va pa' vida A su alto, grafity, big bop, si va pa' vida A su alto, 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 a su alto A su alto, grafity, big bop, si va pa' vida A su alto, a su alto, a su alto, a su alto Skills de verdad en beats de hits, de hit, de hit, de hit, de hit A su alto, a su alto, a su alto A veces pienso en que no quiero dar más y parar de escribir Pa' que no salga más pa' jugar, buscar parecerse a mí Diciendo ser MC, flow representaron de grau Vieron todas esas flases matrillas que tiran solo en misioneros Que cancerveros se contradijo en esa rola Que se droga, que sea falso, que si se rasgó una bola Que ayer paseando a los bebés y no digo ni cola Yo no soy un artista, men, yo soy una persona Y es casi un alto rap, casi todo es vacío Por este parte tendré que ponerme a escuchar lo mío Que puede ser aburrido Porque le ayuda a la gente diferente De lo que es pa' pegar sonora con certeza ¿Escucharon lo que dijo? Yo no soy un artista, yo soy una persona Es que claramente es así, ¿no? Uno piensa que, a ver, que por ser artista Tenés la vida perfecta Y claramente no, tenés días malos Días buenos como cualquier otra persona Wow Can Groso Al menos ha mejorado Antes copiaban extranjeros Ahora copian venezolanos Y hablar de los que luchan por hermanos africanos Con banderas de jamal, que ritmo norteamericano Equivocado, equivocado, equivocado Yo sí soy caraculo y no canto si no hay centavos Porque yo estoy cansado de aconsejar a esos panas Que no pagan por mi entrada Lo que sí por marihuana I got the skin, de verdad Tú solo tienes canas De notas un drama Sobre actuar buscando fama Si lo voy a grabar contigo Y que piche a tu hermana Con sus testitas operadas y sin nada Acosté en la cama Llego de un barrio donde a veces comían En la misma patria todos los días Con agua bastante fría Pero todavía hambre no ha pasado Nada me lo han regalado Por eso soy frío como un sueltado Hay quienes nacen para llevar la batuta Y no me creo ese cuento De que no existe la gente bruta Don't even try to return Sante de esa rutas son Antes que super hay con cáncer Buscar a las chupas ¿Cómo no nos van a tener rechera? Si este amor más pegado Que muchas celebrities con dijeran A puta letra, ya de vera Y sin bailadera Penando banderas Como lo hizo Vivian del super amor ¡Muy buenas! Esta fresa ¿Cuántos artistas olvidaron de quién era? Y por ahí uno va a recordarles quién es Y ahí se vuelven a acordar de quiénes eran Increíble Muy bueno Muy bueno el beat Muy bueno la letra Los tres estuvieron increíbles Y el saxo El saxo muy bueno Impecable Estuvieron a full Y sí, tendría que volverlo a escuchar nuevamente Porque han dicho cada cosa Y escucharlo con la letra Obviamente No tengo más nada que decir Creo que ya lo dije todo Han como siempre espectacular Como siempre espectacular Al igual que obviamente Que Lil Supa Y Rai Wan Nada Nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo martes de Cancebrero Si quieren que reaccione a otro tema Déjenmelo en los comentarios Y nos volvemos a encontrar el martes Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutarlo bien Bye Chau Chau